En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Liturgia del lunes 6 de febrero de 2023. La liturgia está tomada del libro del Génesis, capítulo primero, versículo 1 al 19. El Salmo 103. Goce el Señor con sus obras. Y el Santo Evangelio de San Marcos, en el capítulo sexto, versos 53 al 56. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo recogieron, lo reconocieron, y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba el pueblo donde estaba Jesús, le llevaban a los enfermos en camilla. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana. Hoy nos presenta el texto del Evangelio. Las acciones de Jesús, su accionar misionero. Y en ese accionar misionero, reconocía el pueblo a Jesús. Y al reconocerlo, le llevaban a los enfermos, para que los curaran. Y en ese hecho de curar a los enfermos, Jesús iba devolviendo vida, vitalidad, fortaleza, a aquellos hermanos frágiles, débiles. Y él iba a sanar. Era el médico por excelencia. En la vida nosotros, tú y yo también podemos ser médicos. Ayudar a que otros puedan sanar. Sanar sus heridas. Vendarlas como hizo el buen samaritano. Para que al volver, podamos darle gloria a Dios por lo que sea él. Que nosotros, queridos hermanos y hermanas, sepamos presentarle a Dios nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra fortaleza. Para que sea él el que nos ayude a sanar todos los días de nuestra vida. Hoy nos presenta la liturgia a los santos Pablo, Mique y compañeros mártires. El cristianismo llegó a Japón en 1549, gracias a las predicaciones de San Francisco Javier. La predicación en dicho país fue muy fructífera y muchas personas se convirtieron. Pero todo cambió cuando el soberano Totoyomi tuvo miedo de una eventual conquista española de Japón y temeroso de las acciones jesuitas, emprendió persecuciones contra los cristianos. En ese contexto vivió San Pablo, Mique, quien nació en Kioto, Japón, a mediados del siglo XVI, en el seno de una familia adinerada. A los cinco años fue bautizado con el nombre de Pablo y recibió su educación en un colegio de la Compañía de Jesús en Azuchi, Japón. A los 22 años tomó el hábito jesuita y se convirtió en el primer religioso católico japonés. Dedicó su vida a predicar el Evangelio y también a dialogar con los eruditos budistas con el objetivo de mostrarles la verdad de Cristo. Cuando comenzó la persecución en 1596, San Pablo Mique fue detenido en Osaka, Japón, junto con otros 25 fieles, entre los que se encontraban tres jesuitas, seis misioneros de la orden de los frailes menores y diecisiete terciarios franciscanos japoneses. En prisión, ellos sufrieron humillantes torturas, incluido el corte de la oreja izquierda y la exposición al ridículo de la población. Los perseguidores también trataron de hacerles apostatar, pero ninguno de ellos renegó de Cristo. Finalmente, el 5 de febrero de 1597, fueron ejecutados en una colina cerca de Nagasaki, Japón. San Pablo Mique, antes de morir, habló por última vez para perdonar a sus verdugos. Fueron crucificados y luego atravesados por dos lanzas cruzadas. En 1862, el Papa Pío Nono los canonizó. Dios Padre de bondad y misericordia por intercesión de los santos, Mique y compañeros mártires, imploro tu gracia de bendición y sanación por todos y cada uno de nuestros hermanos, hermanos enfermos, para que tú les devuelvas la salud perporeal y espiritual. Y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que hemos participado de esta sagrada liturgia matinal despertar con Dios y a quienes tú les estás regalando en este día un año más de vida, tú los bendiga, los acompaña, los protege, los libre de tomar y peligro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.